La pata sin ganar el sal Si me vente, no me he visto como Si me vente, yo no pienso como Pero soy original Nadie me lo puede quitar Yo soy original En la lluvia de la patina Y soy jovenso No me quieres quitar En la tinta sin razón Por ser la crítica No entiendo En la lluvia de la patina Y no te a bailar En la lluvia de la patina Y no te a bailar Hace años que quitar Porque la historia No hay mucho carita Deberíamos a mirar Deberíamos a mirar Y no te a bailar Y no te a bailar Que el margen de la patina En la lluvia de la patina Y no te a bailar Y no te a bailar Pero lo que quiero Más que te interesa Y me vente, no me he visto como Te a bailar Y no te a bailar Y no te a bailar Yo le digo maravillón, yo soy el campeón de los tíos alejados. Yo le digo maravillón, yo soy el campeón de los tíos alejados. Yo le digo maravillón, yo soy el campeón de los tíos alejados. Yo le digo maravillón, yo soy el campeón de los tíos alejados. Yo le digo maravillón, yo soy el campeón de los tíos alejados. Yo le digo maravillón, yo soy el campeón de los tíos alejados. Yo le digo maravillón, yo soy el campeón de los tíos alejados. Yo le digo maravillón, yo soy el campeón de los tíos alejados. Yo le digo maravillón, yo soy el campeón de los tíos alejados. Yo le digo maravillón, yo soy el campeón de los tíos alejados.